Merva presenta la sección salud Cerca del 1% de la población mundial padece de esquizofrenia. En la mayoría de los casos, esta enfermedad mental aparece desde que inicia la adolescencia y afecta más a hombres que a mujeres. Son síntomas que el paciente está más o menos tranquilo, no está agresivo ni cosas de estas, pero tienen un gran problema para concentración, gran problema para estudiar, una gran dificultad para relacionarse con otras personas. Este es uno de los síntomas más importantes que se ve mucho en la niñez y en la adolescencia, que es un síntoma temprano en que el paciente tiene dificultad para la interacción social. Y aunque se afirma que estos pacientes tienen hasta un 2% de probabilidad de morir a edades tempranas, los tratamientos actuales y el control correcto cuestionan esa teoría, por lo efectivo de los tratamientos. Entonces es un paciente que es aislado, es un paciente que es solitario, es un paciente que tiene dificultad para relacionarse con el sexo opuesto, le cuesta tener novio, le cuesta tener novia. Son pacientes que tienen problema de memoria frecuentemente, especialmente cuando han tenido varias crisis. Y son pacientes que, en resumen, tienen una gran dificultad de socialización. Quienes sufren de esquizofrenia tienen cuadros de crisis psicóticas, es decir, pérdida de la realidad o manifestaciones de persecución. En esos casos, la persona debe someterse a un tratamiento urgente con un especialista en psiquiatría. Algunas de las crisis psicóticas más comunes son Alucinaciones, es decir, oyen, ven o perciben algo que no existe. Delirios, creencias o sospechas erróneas y persistentes no compartidas por otras personas. Conducta extravagante, es decir, una conducta desorganizada que puede manifestarse como vagabundeo, murmuraciones y risas, abandono de aseo personal y aspecto desaliñado. Discurso desorganizado, hacen incoherencias y no son pertinentes. Y por último, las alteraciones de las emociones. Hay notable apatía y desconexión entre la emoción y sus manifestaciones objetivas, tales como la expresión facial o el lenguaje corporal. Todas las enfermedades mentales ahora se entiende que son claramente alteraciones físico-bioquímicas del funcionamiento del sistema nervioso central. Se reconocen varios neurotransmisores que son como especie de hormonas que todas las personas tenemos, pero que por alguna razón genética, hereditaria o a veces por algún trauma severo en la vida, pueden alterarse y quedar alterados. Pero para no llegar a condición de incapacidad, el paciente debe ser atendido de por vida. Un pilar muy importante son los familiares. Es importante que cuando estamos al cuido de cualquier persona con una enfermedad o condición, tenemos que autocuidarnos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, tener espacios para cuidar a nuestra persona que padece de esto, pero también espacios para nosotros mismos recrearnos, educarnos sobre el padecimiento que tiene esta persona, buscar ayuda, grupos de apoyo, acompañamiento terapéutico. Y en su caso personal, sepa entender que su familiar tiene una enfermedad y debe ser tratado por un especialista. No lo aísle, involúquelo e infórmese sobre la enfermedad.